Sabes lo que buscan, ¿verdad? Se llama demencia frontotemporal. Áreas del cerebro que comienzan a encogerse. Lo tenía mi madre. Es la única forma de demencia que afecta a adolescentes. Y no hay cura. ¿Dónde está tu cómplice de fechorías? ¿Quién, Scott? ¡Scott, estás ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Ese está ahí! ¡Suscríbete! Eres mi mejor amigo y te necesito. Eres mi hermano. Por si vas a hacer esto, vas a tener que llevarme contigo. ¿Por qué lo traes aquí? Él no. Es cosa mía. No podría ayudarte si estás aquí. Y yo no podré hacerte daño. Todavía no sé nada de Stiles. ¿Y tú? No lo entiendo. ¿Scott? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, estamos bien. ¿Y tú estás bien? Más o menos.